Fabián, compañeros, muy buen mediodía. Vos lo decías, Fabián, estamos en el bar de cuyo propietario, la verdad que no está pasando realmente uno de sus mejores días, obviamente, porque estamos con Humberto del Tigre Bravo. Bueno, ¿se fue un amigo, Humberto? Sí, quizás más que un amigo, un hermano. Hemos compartido casi una década con un viaje, con concentraciones, vuelo, y era siempre alegre. Y un extraordinario jugador, que para nosotros era el ídolo nuestro, que hace muchos goles. Mirá que es el tercer goleador del histórico de Talleles, con 113 creo que tiene, impresionante, impresionante. Y bueno, muy triste, desayunamos con esta terrible noticia y bueno, sabía que estaba muy enfermo él, pero nunca pensé que podía haber pasado esto. Para mí fue un golpe tremendo. Me contabas eso, que en los últimos tiempos querían visitarlo, querían verlo, y él no quería recibir a nadie prácticamente. No, él no quería recibir a nadie. Yo hablé con la señora y me decía que no, no. Es imposible, no quería hablar con nadie. Estaba muy depresivo. Y bueno, pero como ya te digo, nunca pensé en una cosa tan drástica como fue este, un golpe duro para la época, la década nuestra, para Córdoba y para el país. Y en todo el lado donde iba él era la atracción de Talleles, lo buscaban a Ludoño, a Lachita. Me imagino que en este día, cuando te enteraste de la noticia, se deben haber removido un montón de recuerdos. ¿Qué anécdotas te acordas con él? Es muchas, muchas anécdotas porque tuvimos mucho viaje, mucho viaje, muchísimo viaje por el mundo. Y lo que más siempre recuerdo, y siempre lo voy a transmitir, siempre se lo voy a decir, y siempre hablamos así cuando nos contamos, así con gente de Talleles, que fue cuando... fue el 25 de mayo del 76. Jugamos contra Belgrano el Clásico, y siempre concentramos en el mismo hotel, en Montpetit, en Carlos Paz. Nosotros cenábamos a las 9, a las 10, ya estábamos listos y nos íbamos a caminar por el centro, tomamos un café, y me acuerdo que volvíamos ese día. Y me dijeron charlar con él, el jodón, y justo pasaron como 15 chicos. Y imagina que ganaba. Y él, ¿viste? Y yo, sí, ¿qué le pasa? Vamos a hacer 5, 6, mañana. Y pasaban después otros 10, 12 más que pasaban. Iban para un baile. Y lo mismo, ¿viste? Hay que ganar, y bueno, algunos que no. Y después pasaban, más chicos, más chicos. Entonces yo le preguntaba, ¿dónde van? Dice, vamos a Sorba, dice, ahí en Carlos Paz. Vamos a Sorba, dice, ¿y quién canta? La Mona. Oh, él era fanático de la Mona. Y de ahí nos fuimos ahí a Sorba, y teníamos permiso de la ONCE. Y bueno, así se la... Cuando llegamos a Sorba, y estábamos todos vestidos de talleres, con los buzos y todo. Y qué, salió toda la gente, y le decían por los parlantes quiénes son los que estábamos ahí. Y bueno, lo mandábamos ahí casi al frente, a él, ¿viste? Y bueno, no al frente, sino que él dijo, no, yo me hago cargo de esto. Yo me hago cargo de todo esto, de lo que va a pasar, porque ya llegamos muy tarde a la concentración. Así que estuvimos ahí, llegamos, y bueno, nos dijeron... Apenas llegamos, nos dijeron nada. Al otro día... ¿Qué hora era, más o menos? Y eran las 12. 12, bueno, moramos mucho en las 12. Aparte eran como 10 cuadros, venimos caminando, y venimos pensando que no podían decir, ah, yo lo voy a decir, no se hagan problemas, qué fin, qué fin. Bueno. Y... Y al llegar al otro día, bueno, nos reúne el maestro y nos dice, ¿viste? Que algunos faltaron respeto al compañero, qué fin, qué pasa lo que pasó, bueno. Y bueno, hicimos cargo de lo que no habíamos ido para ahí. Y jugamos clásico con Belgrano ahí, y le ganamos 4-0, y hice yo los cuatro goles. Entonces, le dice, le dice el maestro, el maestro dice, bueno, dice, el próximo clásico, ojalá te la mona, lo vayan a ver a la mona, dice. Y bueno, el negro, chocho, yo le digo al negro, porque le decía, negrito y achita, ¿viste? Nunca fue el nombre. Así que, ese era una muy buena anécdota, porque, imaginaos, si hubiéramos empatado, lo que pasaba. Pero... ¿Le ha hablado? Claro, claro. Y 4-0, y bueno, y Jot hizo los cuatro goles, yo que recién empezaba a encajar en el plantel. Y vive una cuadra y media, siempre lo veía, jugando acá en el súper, y venía al bar, con los complejos de su hijo. Así que venía, son de toda la familia. Y bueno, hace como un año y medio, más o menos, que no lo veo, por su enfermedad, que estaba muy depresivo, y bueno, no lo vi. Y bueno, la última vez que lo vi, que vino acá al bar, que era el cumpleaños, creo que, de Manuel, el que está en México, que también venía, para enero, ya venía el chico a visitar a la familia. Y ese creo que es la última vez. Y bueno, charló mucho con él, pero no lo veía bien. Pero después ya no lo vi más, viste, no lo vi. Y bueno, el desayuno de hoy fue terrible, terrible, terrible. ¿Se fue, Humberto, un pedacito de la historia de Talleres hoy? Extraordinario ese, extraordinario. Ese es un jugador extraordinario. Quizás sea, y lo más grande, lo más grande, como jugador, para mí es el más grande, es espectacular, es impresionante. Así que para mí, casi toda la historia de Talleres, para mí, para mí, más que la historia, porque imagínate un volante 8-5 y sale el goleador y que haya hecho muchos goles, bueno, es tremendo eso, no va a haber todos los días, ni décadas, no hay, es caso único. Así que, ¿cómo no lo vamos a, cómo no lo vamos a tener como ídolo? y así que, y yo más que yo, generalmente, me la entregaba, como decimos nosotros los jugadores, me la entregaba redondita, como para que lo empuje, ¿no? Un buen socio. Socio, y Caso Valencia, Angelito Bocanelli, Anderete, teníamos una buena delantera, aunque la mayoría estábamos en la selección, pero él era extraordinario, aparte, pisaba el área a él y yo le hacía mucho el trabajo de él también, le picaba por un costado para abrirle para que él entre, porque él entraba por derecha y era gol. Y los penales, los tiros libres, impresionantes. Jugador como ese, no he visto, en mi carrera no he visto, ni en donde anduve yo, en la parte del mundo, no he visto un jugador de esos. Imagínate, un número 5 que sea goleador de un campeonato como es hoy, nacional, 76 goleador del campeonato nacional, un número 5. ¿Cuánto costaría hoy? Es no imposible. Tigre, muchísimas gracias por este recuerdo y por abrirnos la puerta de tu segunda casa. No, no, qué sé si, tendría que haber sido de otra forma, no de mi, prácticamente un hermano, ¿viste? Y bueno, serán bienvenidos y aquí estamos, aquí estamos para lo que sea y ustedes muy bien por lo que realmente se preocupa por la chista que realmente todo el pueblo lo quiere, lo ama, lo ama, no solamente acá, en el país y en otra parte porque siempre nos preguntan por él, cuando ando por otro lado me preguntan por él, ¿viste? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes que hayan venido. Bueno, ahí estaba Humberto Rafael el Tigre Bravo haciendo una semblanza del amigo de la chaludeña que nos dejó, sus restos van a ser velados a partir de las 4 de la tarde aquí en la avenida Valparaíso al 3008, estuvimos hace un ratito dialogando con uno de los hijos de quien se excusaba obviamente de dar notas, estaba muy compungido por la noticia, pero bueno, a partir de las 4 de la tarde esperan al pueblo de la ciudad azul ahí para darle el último adiós a un grande, un pedacito del fútbol de Córdoba que hoy nos abandonó como el H aludeña. ¡Muchas gracias!